Estas viendo Zona Country TV Seguimos en Zona Country TV haciendo la cobertura del segundo Festival de Música Country de Mendoza y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial que vino a Argentina estamos hablando con Peter Miles Hola Mike, ¿cómo estás? Estoy bien ¿Quieres compartir el Festival aquí? Sí, estoy feliz de estar aquí es muy divertido, todo es divertido es un buen momento que estoy teniendo en este momento Déjame saber, ¿cómo sabías de este show? Bueno, a veces la vida es una coincidencia He ido a Osepempa en Perú en 2019 y ahí me conocí La Taba Country y luego la pandemia vino y todo se parió y un día me dijeron un mensaje de Pela Pela y Tia y me preguntaron de venir a su segunda edición de la pandemia Ok, wow Nos dice que durante la pandemia bueno, el primero que estuvo en Osepempa en Perú conoció justamente ahí a los chicos de a Pela y a Graciela y que ahí mismo le dijeron tenés que venir a tocar a Mendoza y lo invitaron a venir y así que acá está Ok, y me gustaría preguntar ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Tienes planes, proyectos para el futuro de Péter? Uh, I have too much too many planes I mean, uh too much things that I would like to do but, uh uh my main goal right now is to learn Spanish Ok, that's right And if, uh God says that I have a place to perform here it will be a pleasure to do it Ok Then after, well um, maybe Asia Ok, let me translate that So Le pregunto a Péter cuáles son sus proyectos en el futuro cercano Primero quiere aprender español así que va a ir con todo con eso y también, bueno le gustaría volver a Argentina seguir con más proyectos y uno de sus mayores metas mayores metas es ir a Asia a tocar y llevar su música y me gustaría contar algo hoy eh Peter me me obsequio su un CD que lo vi como un proyecto muy visionario eh un trabajo que hizo él y ahora le voy a preguntar un poquito que me cuente cómo empezó esa idea eh vamos a ver Bueno I was saying that today you gave me your CD Sí and I found it like you are living way back I mean way in the future yeah you are a visionary saloon line dancers whatever and to gather it in one little pamphlet little book yeah and that would help everyone for promotion uh partnerships and stuff like that and uh it seems that it worked because uh you're a line dancers you can put it in your pocket you take it out you want to dance on one of my songs oh okay this is it and the same thing for uh let's say uh closing stores uh for cowboy stuff clothing and i want it together and i think that it's a little like you told me before country music it's a little family and we got a color close together and help each other to make it big and what's the name of that album it's quebec country road because i i'm from quebec it's a province from canada and i wanted to gather those people together just to make it like bigger yeah so so eh les cuento que ese album en si eh tiene eh tiene por cada cancion de el tiene una coreografia diseñada especialmente por una escuela por un eh coreógrafo line dancer y tiene paso a paso yo digo la formula de como bailar esa cancion y es como dice el queres bailar una cancion y tiene el nivel de 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 lo que es de de no de beginners de que tan dificil ahi esta que tan dificil es bailar esta cancion bueno esta ahi los niveles la verdad que es un discazo eh es un album que como el decia tiene incluye todo esto de lo que es la mistica del country no? como eh ropa para vaqueros donde conseguirla donde paradas de de camiones todo es una mistica impresionante realmente me encanto eh su album y bueno se los recomiendo que lo puedan escuchar eh where can we find your music your to learn more about you well you can go on Spotify Apple Music all the social media as it right now Amazon and you can either well you can also send me a message I could send you one by post if you want to with the signature but ah right now if you get on my website subscribe you'll get a free song by subscribing and if you get on my YouTube you'll be the first one primera to have all my video clips everything that will come out you'll be the first one to see it and ah you can get on the other social media such as Facebook Instagram Tik Tok I'm I'm available for everyone you can come and chat and say hello I'll try to answer as quick as possible that's great we are so honored for having you here traducido perdón bueno nos dice que bueno lo pueden encontrar en social media pueden encontrarlo en Instagram en Facebook en YouTube tiene un canal especial se pueden suscribir y por suscribirse a newsletter ¿tienes un newsletter? si bueno por suscribirse pueden tener una canción gratuita de él y él dice que él es totalmente se pueden acercar a él le pueden escribir él les va a responder lo más rápido posible es una persona súper amigable que está dispuesta a llegar a la gente a sus amigos a sus seguidores y está siempre dispuesto a recibirlos ¿si? I want to thank you for being here for having this interview with us we are so happy so happy for being here with you it's my pleasure sharing the stage and all this this show and you are welcome to Argentina anytime you want and we will be here for receiving you gracias te quiero América del Sur thank you thank you thank you thank you Tana te estás viendo Zona Country TV